Luis Arraca, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? Vamos a hablar de cirugía laparoscópica, pero bueno, por ahí hay una confusión en la gente, porque hay gente que por ahí le dicen, tiene que hacerse una cirugía laparoscópica, hay otro que le dicen una cirugía videolaparoscópica o endoscópica o videoendoscópica, y claro, la gente no sabe si es lo mismo, si son cosas distintas, qué es más grave que qué, ¿no es cierto? Confunde, en realidad confunde, nosotros estamos acostumbrados a esos términos, pero bueno, la gente no y habitualmente genera confusión. Bueno, vos sabés que para entender correctamente cuál es el significado de las palabras, a veces hay que entender cuál es el origen. Estas palabras generalmente es la combinación, son palabras compuestas, que están formadas por palabras de origen latino, de origen griego, y que si analizamos cada una de sus partes vamos a saber qué significan. Todo lo que sea oscopía significa ver, y si le agregamos endoscopía significa ver por dentro. Si nosotros utilizamos la palabra videoendoscopía significa ver adentro a través de un sistema de video, un sistema electrónico, y si le agregamos esófago, gastro, videoendoscopía, significa ver a través de un sistema de video, de sistemas televisados dentro del esófago y del estómago. La laparoscopía es una cosa distinta. La laparoscopía viene de un vocablo griego, que quiere decir laparo, que significa abdomen, y oscopía ver, o sea, ver dentro del abdomen. Originalmente, por el primer paso que siempre inicia la medicina, la evaluación o el estudio de un paciente, es en la búsqueda del diagnóstico. Y estos métodos fueron desarrollados inicialmente a través de la introducción de sistemas ópticos, con el ojo desnudo, sin ninguna cámara, hace muchos años, y permitía ver dentro del abdomen sin necesidad de abrirlo. Bien. O sea, perdón, cerrando el tema este de las palabras, videoendoscopía sería entonces lo que englobaría a todo. A todo. Son sistemas para ver por dentro a través de un sistema televisado. La laparoscopía es concretamente la parte del abdomen. Claro, la laparoscopía tiene muchos años, lo que pasa es que alrededor de entre 1987 y 1990 surge la videoendoscopía, que son estas mismas cámaras de televisión que estamos usando ahora para transmitir nuestra señal, pero de pequeño tamaño, y vinculado a los sistemas ópticos nos permiten ver dentro del abdomen, y no solo hacer diagnósticos, sino también hacer operaciones. También sirve para acoplarlos los sistemas a los endoscopios, que permiten ver por dentro, diagnosticar inflamaciones del esófago, úlceras, o hacer estudios a través del ano, del recto, identificar divertículos, pólipos, o cualquier tipo de problema que tenga el paciente. En cambio, en relación a la cirugía laparoscópica, es ver dentro del abdomen, ver las vísceras que están dentro del abdomen, y brindar una solución, aparte de hacer diagnóstico. Por ejemplo, si un paciente ingresa a una institución con un cuadro de emergencia, de dolor intenso en la región apendicular, la laparoscopía sirve no solo para ver el apéndice inflamado, sino también para estirparlo, o para hacer el diagnóstico diferencial, o sea, diferenciar si se trata de un apendicitis, o sea, una inflamación del apéndice, o un problema de la trompa al ovario, si se tratase de una mujer. Y no solo podemos verlo, sino también podemos solucionarlo. Entonces, lo interesante es que estos recursos, a partir de 1990, aparte de hacer diagnósticos, nos han permitido dar solución a muchos problemas, operar muchas enfermedades. Es la nueva modalidad de este siglo, porque se apunta a la menor incisión, ¿no? Claro. O sea, los tiempos de cicatrización y de recuperación, tanto en lo psicológico como en lo biológico, no han cambiado. O sea, los tiempos no se han modificado. Lo que se ha modificado es la agresión. Hoy en día agredimos menos. Hacemos incisiones más pequeñas y hacemos la extirpación de órganos enfermos sin necesidad de abrir ampliamente, como decíamos antes, que es lo que motivaba que el paciente estuviera 6 o 7 días con suero hasta que se recuperaba, y por el dolor iba disminuyendo y podía levantarse con posterioridad. Hoy en día, hoy podemos operar un sinnúmero de enfermedades como los cálculos en la vesícula biliar, la hernia de hiatus o el reflujo gastroesofágico, las hernias inguinales, ciertos tipos de tumores, pólipos o divertículos a nivel del intestino, hacer operaciones sobre el aparato ginecológico, con una internación breve y una recuperación rápida, porque lo que disminuyó es la agresión. Antes había que abrir ampliamente, y eso es lo que generaba dolor y motivaba internaciones prolongadas. Hoy entramos directamente al abdomen con control televisado y viendo un monitor podemos solucionar estas enfermedades. De alguna manera el mensaje de hoy es dar un poco de tranquilidad a la gente que sabe que tiene que hacerse una cirugía de este tipo, que es muy poco agresiva. Desde ya, y esto está no solo en la cirugía abdominal. Yo sé que Raúl, sin número de oportunidades, ha mostrado cirugías oculares. Está también a nivel de la traumatología, la ortopedia, en la artroscopía. Lo que pasa es que en nuestro terreno, dentro del área o el campo de la cirugía abdominal, donde están los problemas digestivos, que son tan frecuentes como los cálculos en la vesícula, generan una revolución. Porque antes el paciente llegaba después de muchos episodios de dolor y una vez que ya el problema estaba complicado. Hoy en día, una vez que está hecho el diagnóstico, el paciente está solucionando el problema con una internación y una recuperación muy rápida. O sea, lo que antes era demorarse por temor al dolor o a dejar de trabajar y demás, hoy se redujo. Y en la hernia, en un montón de oportunidades hemos charlado y hemos mostrado, se ha generado también una revolución, un cambio. Antes había que dejar de hacer un deporte un mes y medio, había que dejar de trabajar. Hoy en día es una internación de un día, una internación muy breve y calculás más o menos que en tres días estás haciendo tareas de oficina. Sin que esto no quiera decir que no es una operación. Es una operación. Pero la recuperación es mucho más rápida en función de que la agresión es mucho menor. Bueno, ese es el mensaje principal. Y a partir de ahora seguiremos hablando de la paroscopía aplicada a distintos casos. A cada uno de estos casos que charlamos hoy en general. Muy bien, gracias, Jorge. No, es un gusto, Claudio. Seguimos con más Televida. Gracias. 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 Gracias.